Buenos días, en esta charla nos vamos a referir al tema oclusión intestinal con compromiso vascular. Como dijimos en el vídeo relacionado con la clasificación de la oclusión intestinal, es debido clasificarlas en oclusiones mecánicas, funcionales y mixtas. Dentro del grupo de las oclusiones mecánicas existen por un lado las llamadas oclusiones simples u obturación, en que existe únicamente un obstáculo mecánico a la progresión del contenido intestinal, y otro segundo grupo de oclusiones intestinales mecánicas con compromiso vascular. En estas oclusiones existe además una interferencia con la circulación intestinal. Así es que podemos clasificar las oclusiones con compromiso vascular según dicho compromiso sea primitivo o primario, o según sea secundario. Hablamos de oclusión con compromiso vascular primitivo o primario cuando este compromiso vascular, cuando esta interferencia con la circulación se instala en el momento mismo de la oclusión. Y hablamos de compromiso vascular secundario cuando esta interferencia con la circulación se instala posteriormente al momento de instalación del obstáculo mecánico que causa la oclusión. Los principales ejemplos de estos grupos para la oclusión con compromiso vascular primitivo son la hernia estrangulada, los vólvulos, la invaginación intestinal. Y para el compromiso vascular secundario es la oclusión cerrada de colon. Así es que hablamos de oclusión con compromiso vascular cuando existe interferencia con la circulación intestinal. Hablamos de compromiso vascular primitivo o primario cuando, repito, aparece en el mismo momento que el obstáculo mecánico causante de la oclusión. El típico ejemplo de oclusión intestinal con compromiso vascular primitivo es la hernia estrangulada. Tienen ustedes aquí, en la zona de estrangulación herniaria, una asa intestinal atrapada en la cual didácticamente se ha esquematizado el color como violacio debido a la interferencia con la circulación intestinal. En la oclusión intestinal mecánica con compromiso vascular primario o estrangulación, el compromiso vascular y la oclusión son simultáneos. Esto permite que la isquemia parietal conduzca al sufrimiento parietal y a la necrosis y marca la urgencia diagnóstica y la urgencia terapéutica. Son ejemplos típicos de oclusión intestinal mecánica con compromiso vascular primario, la estrangulación herniaria, el vólvulo y la invaginación intestinal. En la estrangulación herniaria, un segmento o una víscera intraabdominal, que acá esquematizamos como el intestino delgado, es aprisionada dentro del saco herniario y se interfiere con su circulación arteriovenosa y linfática a nivel del anillo herniario. En el caso del vólvulo, lo que sucede es que el intestino móvil, libremente móvil dentro del abdomen, se torsiona sobre su propio eje o sobre su propio mesenterio y en ese mesenterio transcurren los vasos sanguíneos. Por esa razón, es que en ese mismo momento que se produce la torsión y la oclusión, se produce el compromiso vascular que es primario, es decir, el colapso de los vasos sanguíneos. Y la invaginación intestinal consiste en la introducción o intususcepción de un segmento intestinal proximal dentro de un segmento intestinal distal inmediatamente adyacente. Esto es muy común en los niños, también se puede ver en adultos, sobre todo cuando existen tumores de la pared intestinal que actúan como cabeza de invaginación, es decir, que van a la vanguardia del segmento intestinal que se introduce dentro del segmento intestinal distal. La formación de una invaginación intestinal da lugar a la aparición de tres cilindros, un cilindro interno o intususceptado, un cilindro medio y un cilindro externo o receptor. Entre el cilindro interno y el cilindro medio es que los vasos sanguíneos de ese segmento intestinal son colapsados interfiriéndose así con la circulación intestinal. Acá tienen ustedes el dibujo esquemático de lo que sucede en una hernia estrangulada donde hay contenido intestinal y de qué manera el anillo herniario colapsa los vasos que transcurren en el mesenterio. Aquí tienen ustedes en el esquema central lo que sucede en un vólvulo intestinal donde la torsión del intestino sobre su eje determina el colapso vascular y aquí tienen ustedes lo que recién les decía en la intususcepción intestinal de qué manera el segmento proximal se introduce dentro del distal formándose los tres anillos interno, medio y externo y de qué manera los vasos que llegan a través del mesenterio a esta luz que hay entre el cilindro interno y el medio son colapsados interfiriéndose pues primariamente con la circulación intestinal. Desde el punto de vista fisiopatológico es esencial el compromiso de la circulación de gas en las oclusiones con compromiso vascular primario el compromiso arterial es precoz y es rápidamente evolutivo mientras que cuando el compromiso vascular es secundario ahora nos vamos a referir a qué es el compromiso vascular secundario y a ilustrarlo la evolución hacia la isquemia es más lenta. Acá tienen ustedes una imagen de un paciente con una hernia inguinal estrangulada ven ustedes la distensión abdominal que obedece a la oclusión así como también ven la asimetría que existe entre la región inguinal izquierda donde está la hernia y la derecha. Es probable también por la coloración violácea de ese sector de la piel que existan fenómenos de desvitalización a nivel del saco infecciosos que pueden conducir a una complicación infecciosa grave de esta hernia estrangulada. Esquemáticamente esta hernia estrangulada incluye dentro del saco herniario como dijimos un segmento de intestino que se va a encontrar distendido y que se va a encontrar colapsado a nivel del anillo. El intestino proximal a ese segmento va a estar también distendido existiendo allí una oclusión proximal que es abierta y es esa oclusión es de tipo obturación pero en la gravedad y la jerarquía y la homenocidad del pronóstico lo marca esta otra oclusión que es una oclusión cerrada de tipo estrangulación. En la oclusión intestinal con compromiso vascular primario existen como en toda oclusión fisiopatológicamente fenómenos derivados de la detención del tránsito fenómenos derivados del compromiso de la circulación del asa y fenómenos derivados de la formación y absorción de productos tóxicos. Al primero y al tercero nos hemos referido o lo haremos en el video correspondiente a la clase de oclusión intestinal. Queremos hacer hincapié en este en los fenómenos derivados de la circulación del asa. En una primera etapa se produce la supresión de la circulación linfática pero en la oclusión de tipo estrangulación rápidamente se progresa a la supresión de la circulación venosa y a la supresión de la circulación arterial. Por eso decíamos que la progresión hacia la isquemia y necrosis de la parada intestinal es muy rápida. Aquí tienen ustedes un esquema de lo que es una hernia con contenido intestinal y de lo que es una hernia estrangulada en la cual a nivel del anillo herniario se produce el estrangulamiento o encarcelamiento con compromiso de la progresión del contenido intestinal y con compromiso vascular que marca la urgencia terapéutica. Y está indicado en el dibujo central lo que se llama hernia encarcelada o atascada que corresponde a un episodio de irreductibilidad aguda de la hernia igual que la estrangulación pero donde no existe compromiso vascular primario. Por eso es que frente a un episodio de irreductibilidad aguda de una hernia como pueden serlo cualquiera de estos dos por la gravedad del pronóstico es preciso hacer diagnóstico de hernia estrangulada. Si después resulta que era una hernia encarcelada o atascada porque se restituye al abdomen espontáneamente entonces ahí haremos diagnóstico retrospectivo de hernia encarcelada o atascada. ¿Por qué es importante hacer diagnóstico de hernia estrangulada? Porque el intestino que está dentro de la estrangulación sufre de isquemia por el colapso de los vasos del meso y esa isquemia puede conducir tanto en la pared intestinal como acá está indicado como en el mesenterio a lesiones isquémicas y necróticas adoptando color negruzco del intestino y que nos obliguen durante el tratamiento quirúrgico a realizar la resección de ese segmento intestinal y mesial. Algunas veces no es todo el intestino lo que queda incluido dentro del saco herniario sino simplemente es un pequeño segmento lateral del intestino como está acá esquematizado ven la diferencia entre este segmento de pared intestinal y este y hablamos en ese caso de isquemia por pinzamiento lateral o hernias por pinzamiento lateral en que sólo una pared del intestino es lo que está estrangulado pero desde el punto de vista evolutivo el riesgo es análogo a que si estuviera todo el intestino. Otra forma de cruzión intestinal con compromiso vascular primario es el válvulo que ya definimos un sector de mayor frecuencia de formación de válvulos es el colon sigmoides por su largo meso y su movilidad el válvulo del sigmoides corresponde pues a la torsión del colon sigmoides como se dibuja en el esquema de la derecha sobre su eje de manera tal que los vasos que acceden por su meso son colapsados interfiriéndose pues con la circulación arteriodenosa del aso del asa sigmoidea radiológicamente el válvulo del sigmoides puede verse como dos grandes segmentos intestinales dilatados con una línea simple formada por la pared lateral aquí y aquí y con una doble línea formada por las paredes mediales que acá se adivina también en esta placa de abdomen de un paciente con un válvulo de sigmoides tienen acá otro esquema e imagen de válvulo sigmoideo otra forma de educación intestinal con compromiso vascular primal algunas veces también se pueden producir válvulos a nivel secal sobre todo en aquellos pacientes en que no existe un acolamiento secal por una fascia de tol correcta y entonces fruto de la movilidad del sector es posible que se volvule sobre su propio eje y da una imagen análoga a la del válvulo secal pero en el cuadrante inferior derecho o a veces inferior y superior derecho del abdomen cuando su tamaño es grande en la placa pasamos ahora a hablar a la oculsión intestinal con compromiso vascular secundario hemos dicho que hablamos de compromiso vascular cuando hay una interferencia con la circulación intestinal en el caso del compromiso vascular secundario esa interferencia aparece con posterioridad a la instalación del obstáculo mecánico causante de la oculsión y esa interferencia resulta el colapso de los vasos parietales por la distensión intestinal vean ustedes este ejemplo un paciente con un tumor en el colon izquierdo que determina una oclusión por lo cual el colon distal, sigmoides, unión recto, sigmoidea, recto y ano están vacíos y chatos mientras que el intestino proximal colon descendente, colon transverso, ángulo derecho, ascendente y ciego comienzan a dilatarse eso es consecuencia de la oclusión si en esta oclusión la válvula iliosecal aquí encerrada en este círculo rojo es continente es decir, no deja refluir contenido secal al ilión dejando solo que el contenido ilial ingrese al ciego entonces hablamos de válvula iliosecal suficiente o continente si sucede eso, la presión dentro del colon aumenta cada vez más porque cada vez más ingresa más contenido y se forman gases por los mecanismos fisiopatológicos que dijimos oportunamente entonces la distensión secal y del colon ascendente es cada vez mayor como consecuencia de esa distensión los vasos sanguíneos que llegan a través del mesenterio se colapsan y entonces se produce la isquemia secundaria primero se colapsan los vasos linfáticos, luego los venosos y luego los arteriales a esto es que llamamos compromiso vascular secundario si ustedes miran el dibujo de la derecha es el mismo que la diapositiva anterior una oclusión de colon con la válvula iliosecal continente solo deja pasar contenido del ilión al ciego en cambio si miran en el diapositivo de la imagen de la izquierda otro paciente con un cáncer de colon causante de una oclusión pero en quien la válvula iliosecal es incontinente o insuficiente entonces permite el pasaje del líquido del ilión al ciego pero también del ciego al ilio, es decir, es insuficiente por consiguiente esta oclusión no es cerrada porque la válvula no se comporta como un obstáculo hablamos de oclusión simple o abierta cuando la válvula iliosecal es no continente en el caso de la oclusión cerrada con válvula iliosecal continente el colapso de los vasos linfáticos, venosos y finalmente arteriales conduce a la isquemia de la pared colónica y esto determina un tipo muy particular de dolor el dolor isquémico esta isquemia puede evolucionar a la necrosis y a la perforación secal con transformación de esta oclusión en una peritonitis por derrame de contenido colónico clínicamente en la oclusión intestinal con compromiso vascular primario o secundario vamos a encontrar dolor tipo cólico y síndrome de lucha porque como dijimos estas son oclusiones mecánicas vamos a encontrar distensión abdominal vamos a encontrar ruidos hidroaerios aumentados y vamos a encontrar reptación pero a diferencia de las oclusiones de tipo obturación en estas oclusiones con compromiso vascular vamos a encontrar también dolor permanente debido a la isquemia intestinal este dolor permanente asentará en distintos lugares según el tipo de oclusión por ejemplo en la hernia estrangulada como la que pusimos de ejemplo hace unos minutos el dolor va a estar en la topografía herniaria mientras que la oclusión cerrada de colón con isquemia secal debido a que la isquemia se produce en el ciego y colón derecho el dolor permanente se va a topografiar en la fosa ilíaca derecha por consiguiente frente a un paciente en que ustedes sospechen y diagnostiquen una oclusión cerrada de colón la aparición de dolor en la fosa ilíaca derecha o cuadrante inferior derecho del abdomen sumado a la distensión generalmente asimétrica los debe hacer pensar en compromiso vascular secundario del ciego y debe apurar la oportunidad terapéutica en la oclusión cerrada de colón ya hemos dicho que la distensión es periférica generalmente asimétrica y mayor en fosa ilíaca derecha los vómitos son ausentes o muy tardíos y el dolor en la fosa ilíaca derecha es un indicador de isquemia secal aquí tienen ustedes la imagen de la oclusión cerrada de colón con el dibujo perfecto de todo el colón que lo ven en la radiografía simple abdomen el tratamiento de la oclusión intestinal con compromiso vascular es igual que en toda oclusión médico y quirúrgico sin embargo el compromiso vascular jerarquiza la urgencia mayor que en las oclusiones sin compromiso vascular es preciso tratar el desequilibrio hidroelitrolítico disminuir la distensión intestinal o gastrointestinal por la colocación de una zona nasogástrica y tratar las alteraciones hemodinámicas así pues que vamos a comenzar con la reposición de la volemia puesto que en toda oclusión existe un cierto grado de hipovolemia usando una vía venosa periférica o una vía venosa central si existe algún grado de falla de bomba que nos obligue a monitorizar la presión venosa central vamos a corregir los desequilibrios iónicos con arreglo a el ionograma vamos a hacer la descompresión digestiva colocando una zona nasogástrica y midiendo su gasto es decir la cantidad o el volumen de líquido que sale vamos a colocar una sonda vesical para monitorizar la diuresis horaria y tener también una buena idea aproximada de la hidratación vamos a recurrir a la analgesia en particular en estas formas de oclusiones puesto que el compromiso vascular primario o secundario genera un dolor permanente y vamos también a recurrir a la administración profiláctica de antibióticos con arreglo a la flora que sabemos que existe en el colon específicamente flora de gram negativos enterales y bacteroides puesto que la cirugía puede acompañarse de contaminación peritoneal con los gérmenes intraluminales el tratamiento quirúrgico pues va a estar destinado a levantar la obstrucción a reconstruir el tránsito digestivo siempre que esto sea posible y a tratar la enfermedad específica por ejemplo si se trata de una oclusión intestinal por una hernia estrangulada vamos a seccionar el anillo herniario y allí estamos levantando la obstrucción a veces con eso basta porque el intestino rápidamente se recolorea recuperando su perfusión sanguínea y entonces el tránsito digestivo no necesita ser reconstruido otras veces como en el caso de la foto del asa intestinal que estaba con áreas de isquemia y necrosis es necesario resecar o extirpar un segmento intestinal y eso nos obligará a restituir el tránsito digestivo mediante una anastomosis otras veces en el caso de un válvulo colónico por ejemplo es preciso luego de devolvulado el colón prestar atención a si el mismo es viable o no lo es si es viable es el mismo caso que en el tratamiento de una hernia estrangulada simplemente devolvulado el colón se reconstruirá espontáneamente el tránsito digestivo si por el contrario hay que resecar un segmento intestinal porque no es viable debido a su isquemia severa entonces será difícil reconstruir el tránsito digestivo debiendo optarse por una colostomía o abocamiento del segmento proximal a la resección la oportunidad como en toda oclusión es de urgencia pero en el caso de las oclusiones con compromiso vascular la urgencia es mayor y es importante siempre tener en cuenta que a mayor demora mayor riesgo biológico muchas gracias